A la justicia argentina y que se entere el mundo entero yo le aclaré que tenía que presentar más evidencias, más tramos de mi investigación y más hechos y que se seguían sucediendo situaciones mientras yo investigaba y quería presentar evidencias siempre me obstruían y ocurrían situaciones, incluso situaciones alarmantes como la connivencia policial en la tergiversación de evidencias porque se ve que tienen evidencias en su poder y las tergiversan para cambiar las cosas de lugar no sé qué carajo quieren hacer, pero es más que obvio que me quieren hacer una cama a mí no me parece nada gracioso, no me parece un chiste hacen tiempo los medios de comunicación y hace tiempo la justicia yo no sé qué están pintados los fiscales, yo manifiesto mi desconformidad con un sistema judicial argentino y que se entere el mundo entero que no quiere aceptar ver evidencias, no estamos hablando boludeces sino que la gente que debe ver evidencias no quiere ver evidencias y no quiere garantizar la presentación de evidencias sino que hace tiempo, como hacen tiempo los medios censurándome para que sucedan más hurtos en mi contra y más hechos extraños hechos muy extraños, que sucedan todo tipo de hechos extraños y todo tipo de excusas pero que nunca, nunca nadie me facilite ninguna vía de presentación de evidencia ni de resguardo de evidencia esta conducta, esta conducta en connivencia policial, judicial y de medios de comunicación que son empresas y que algunos medios están relacionados a partidos políticos y que todo sea un conglomerado de censura y de dilación y de hacer tiempo no solamente no me hace ninguna gracia, me parece que no debería hacer ninguna gracia a nadie es una conducta que contraria no solamente los derechos humanos sino los derechos básicos de cualquier índole, de toda índole y que además garantiza lo contrario, hacer una investigación que conduzca a la verdad o que conduzca a la justicia no me hace ninguna gracia que dentro del aparato judicial argentino y del sistema judicial argentino no exista ningún fiscal y ningún juez que quiera ver evidencias cuando le estoy diciendo, acumulo y tengo de antes evidencias que deben ser revisadas y lo que yo veo es que ustedes garantizan un ejercicio de intimidación porque vamos, yo estoy filmando lo que hago a ver muchachos, yo estoy publicando lo que hago y ustedes están ahí al pedo acosándome no tiene ningún sentido no tienen ningún informe presentado en mi contra no tienen ninguna situación donde puedan hacer algo coherente presentado en mi contra de forma formal coherente no hay ningún informe que yo haya recibido de ninguna índole donde yo pueda entender qué carajo es la conducta o las intenciones que llevan a cabo cuando ustedes intentan tergiversar hechos que tienen peso jurídico y lo tratan de tergiversar en mi contra, no en mi favor así que no sé, me parece bastante raro que todas las patas de un sistema absolutamente todas, desde la A hasta la Z estén en connivencia de un mismo accionar si de eso te parece poco complot, imaginate y a mí no me vengas con que las personas que contribuyen a esa acción que es la misma acción que hace la derecha se pueden llamar o autodenominar personas de izquierda cuando están haciendo exactamente lo mismo están haciendo tiempo y poniendo excusas no, francamente ustedes que son especialistas en generar accidentes desapariciones, hurtos y cantidad de cosas y ustedes que son especialistas en armar causas a mí me parece que tengan esa protección en el accionar en un accionar de concretas irregularidades que he demostrado mientras yo estoy filmando y diariamente se ve la enorme desesperación mía por presentar evidencia y que no la quieren tomar se nota que me están jugando sucio ya desde el sistema judicial me están jugando sucio porque no puede ser que sean tan pelotudos y estén en los lugares más altos de poder haciendo tiempo como unos boludos francamente me parece una falta de respeto al oficio y en todo sentido lo que yo he mostrado en los videos yo grabo con un celular, señores no es que yo grabo con efectos especiales no, yo grabo con un celular y yo estoy pidiendo porque hay irregularidades muy serias en varias situaciones y en varias cuestiones que se preste atención porque tengo algo que decir y que mostrar que es bastante importante es bastante pesado y bastante relevante y lo que veo es que los consejos que me dan en tribunales y demás son consejos bastante curiosos donde además de ser bastante curiosos raros, enrarecidos en todo sentido por sus dilaciones por sus formas de hacer tiempo por sus formas de esquivar el bulto de pasearme y demás en ningún momento jamás en cantidad de años de denuncias que hice han tenido un obrar uno, no estoy diciendo mil un, una vez no han tenido una vez un modo de obrar que sea coherente con la intención de ejercer justicia es todo absolutamente todo lo que hacen en cada uno de los escalones del sistema entero y con cada uno de los partícipes de la sociedad con que lo hacen es todo un escalonado es todo un escalonado de connivencias e impunidades e irregularidades que exceden ya verdaderamente exceden ya el grado de excusas que ejercen para sanatear y sanatear y sanatear que se entere el mundo que se entere el mundo que esto pasa en Argentina y que no pasa desde ahora sino que lleva años pasando que se entere el mundo que se entere el mundo pero francamente con las excusitas pelotudas que ponen no me van a callar no me van a callar seguramente armarán otra forma de callarme como han intentado tantas veces pero con las excusas pelotudas no me van a callar me están callando por obviamente no me dejan laburar no hay ingreso de guita me vienen a acosar en todos los lugares me censuran en los medios de comunicación pero hay temas pesados que ustedes no quieren tratar y que los están tapando y son temas pesados porque son temas que narran modos de organización criminal que ejercen persecuciones políticas y persecuciones ideológicas y censura política entonces no ¿a qué estamos jugando? ¿que están pintados? están pintados en los tribunales están ahí de son de Tergopol las personas que atienden los fiscales son de Tergopol están ahí para la foto nada más no mueven un puto dedo no mueven el culo en absolutamente nada ¿cómo puede ser que haya fiscales que no quieren ver evidencia? pero esto es para volverse loco esto es para volverse loco realmente esto pasa en Argentina señores no es un chiste no es una ficción no es una morada esto pasa en Argentina y pasa desde hace años estamos en el 2018 sigue pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!